Creo que nosotros superando esta prueba también va a ser un golpe anímico para lo que resta del campeonato y para lo que se viene en lo que es la sudamericana, pero bueno, tenemos que estar tranquilos, los más jóvenes principalmente tienen que estar tranquilos, este partido no le tiene que ganar la ansiedad y bueno, creo que lo que vienen dando es trabajando con humildad y sacrificio y estoy seguro que mañana va a ser un resultado lindo para nosotros. ¿Cuáles 8 hinchas se entusiasman con tu vuelta? ¿Estás para el 90, Cris? ¿Estás para el pitazo inicial? Yo empecé a entrenar, sabemos que empecé a entrenar hace poco, pero como te dije, la verdad que a veces siento yo que las ganas y el hambre de volver, suplen un montón de cosas, pero vamos a estar a la orden y bueno, donde toque estar voy a apoyar y voy a tratar de dar el máximo. ¿Consciente de que es un partido a matar a Moreno? Sí, a matar a Moreno no porque es fútbol, pero sí sabemos que se juegan cosas muy importantes para lo que es la institución, como dije, recién sabemos que la gente es muy pasional y acá vemos jugadores también que somos hinchas y queremos siempre que el club esté en lo más alto. ¿Has podido ver al rival en los partidos que se ha jugado en la liga? Sí, sí, lo hemos visto, siempre hoy en el fútbol, en un fútbol tan dinámico creo que tenemos que siempre estar estudiando el rival, pero me parece que tenemos que preocuparnos más por lo nuestro que por lo de ellos. No, lo mío es solo por Sudamericana, ya está el cupo extranjero, por eso que no voy a poder estar en el local. ¿Tendrá vos en un partido, no? Pueden ser varios también, ¿no? Sí, ojalá, Dios quiera que sí, ojalá que sean varios, como decís vos. ¿La última, Cristian, cómo imaginás tu reencuentro con la gente, con tu gente sobre todo? No, la gente siempre ha estado presente, la verdad que es un cariño incondicional que yo les tengo a ellos, un respeto enorme porque siempre se han portado de 10 conmigo, bueno, espero mañana darle la alegría que en tanto necesita Blum.